Miren lo que nos encontramos, nos encontramos una casa hecha de palos y lo que es las hojas de la palma. Nos cuentan los vecinos de aquí del paraíso Michoacán que se hospedaban unas personas, no sabía si eran prehispánicas o nómadas. Y pues aquí seguimos recorriendo lo que es la belleza del mar. Aquí venimos bajando para apreciar la naturaleza. Este es un bello amanecer, muy bonito, son las 7 de la mañana ahorita en estos momentos. Y la verdad se admira una belleza natural del mar. Y pues vamos a seguir recorriendo por estas lindas playas, así que visiten las playas de Michoacán que son muy hermosas. Y pues vamos a seguir recorriendo aquí, seguimos, seguimos aquí.